A ver, queridos estudiantes, llegando a la pregunta 7, a ver, vamos a observar y plantear el siguiente problema. A ver, nos dice, de un grupo de 32 cartas se sacan Y cartas y 3 más. Luego se saca la mitad de lo que resta. Si todavía quedan 10 cartas, ¿cuántas cartas se sacaron la primera vez? Muy bien, por dato, aquí nos está hablando que hay dos acciones, en una primera y en una segunda. A ver, en la primera, dice, de un grupo de 32 cartas. Muy bien, hablamos de 32 cartas. Se sacan, entonces hablamos aquí lo siguiente. A ver, cuando es sacar es la operación de resta. Ok, ya. Se sacan Y cartas, muy bien. A ver, vamos a plantear aquí, se sacan Y cartas, más 3, ya, más 3, ok. Y cartas más 3, luego se saca la mitad. Bueno, bueno, a ver, un ratito, queridos niños. Vamos a resolver primero aquí, ok. ¿Cuántas cartas se tiene 32? Aquí hay que tener cuidado con los signos. Si nosotros desarrollamos el signo, menos por más va a quedar menos Y. Y aquí, menos por más va a quedar menos 3. A ver, vamos a evaluar lo que queda, ya. Entonces, aquí tendríamos 32 menos 3, hablamos de 29 menos Y, correcto. Esto es lo que queda, por si acaso, este dato necesitamos para resolver. Ya. La segunda acción. Luego se saca la mitad. Muy bien. Primero voy a plantear aquí lo que queda. Lo que queda es 29 menos Y. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Luego se saca la mitad de lo que resta. O sea, de lo que ha quedado. Estamos hablando de 29 menos Y. Y esto vamos a sacar, dice, la mitad, ok. A ver, vamos a esta línea, vamos a mover más abajo para que no te equivoques. Estamos hablando aquí que se saca la mitad, correcto. Ya. Si todavía quedan 10 cartas. A ver, vamos a plantear aquí. Correcto. Estamos hablando de, a ver, un ratito, queridos niños. Vamos a ver aquí. Se ha movido una imagen, por favor, de la computadora. Voy a arreglarlo aquí. Ya. Ahora sí. Ya. A ver, si todavía quedan 10 cartas, ¿cuántas cartas se sacaron la primera vez? Correcto. Ya. Entonces, vamos a desarrollar la ecuación que nos estamos planteando para encontrar la respuesta. A ver, vamos a ver aquí. Ya. A ver, lo que está diciendo, de lo que queda, o sea, aquí, de los 29 menos Y, dice, sacamos la mitad, de 29 menos Y, ahí lo tenemos, sobre 2, ok. Y dice que todavía, después de hacer esto, quedan 10 cartas. Ya. Ahora, a ver, queridos niños, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí planteamos 1 y tranquilamente podemos decir lo siguiente, ¿ya? A ver, aquí voy a hacer un espacio para resolver. A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a homogeneizar. ¿Qué significa hacer que este valor tenga 2? Perfecto. Entonces, para que tenga 2, ya hemos trabajado, querido estudiante, que aquí tendríamos que multiplicar por 2, y aquí también por 2. Correcto. Entonces, tendríamos lo siguiente. Atentos, por favor. Multiplicando arriba por 2, tendríamos 2 por 9, 18. Llevo 1, 2, 58. Yo me entiendo. A ver, aquí, 2 por Y es menos 2Y. Y esto sobre 2, ya está en 2, y aquí al costado tendríamos 29 menos Y, también sobre 2. Y esto es igual a 10. Ahora, aquí, restando, restando número con número, va a quedar 29. Aquí, 2Y menos Y, va a quedar una sola Y. Y aquí tienen el mismo denominador, que es 2. 2, correcto. Desarrollando 2, pasaría a multiplicar, te va a quedar 29 menos Y es igual a 20, ¿correcto? Finalmente, escúchame, por favor, ¿ya? A ver, aquí, lo más conveniente, queridos estudiantes, es... Un ratito, voy a borrar aquí. Correcto. Ya, lo más conveniente, querido estudiante, es pasar Y aquí para que se vuelva positivo. Ahí va a ser Y positivo. Y el 20 pasa a restar, el 29 quedaría 9. Entonces, ya hemos encontrado el valor de Y, que es 9. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas cartas extra se sacaron en la primera vez? Correcto. Entonces, por dato, por dato, 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 en la primera vez hablamos de 29 menos Y. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es eso, profesor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Eres brujo? No, 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 un ratito. Lo que estoy planteando, querido estudiante, es este dato de aquí. Ya, ¿cuánto se extrajo en la primera vez? ¿Ok? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer... A ver, a ver, a ver... Claro, por supuesto que me he equivocado. Vamos a corregir. A ver, a ver, a ver... A ver, querido estudiante, de un grupo tendría que sacar tal... Luego sacaron la mitad de lo que resta en la primera extracción. Y menos 3... Ah, claro, claro, claro. Ahora sí, ya lo tengo más presente para explicar. En la primera vez, querido estudiante, se extrajo esta expresión. Ya estamos hablando de esta de aquí. Esta es la primera vez que se extrajo. Entonces, estamos hablando o tendríamos que desarrollar esa expresión. Ya. Correcto. Entonces, si vamos a desarrollar, entonces reemplazaríamos... Reemplazaríamos... ¿Qué cosa reemplazamos? Lo que nos ha salido. Nos ha salido que Y vale 9. Entonces, aquí tendríamos que reemplazar, en vez de Y, el valor de 9. Si tú lo reemplazas, entonces aquí tendrías 9 más 3. Ya. Tendrías ahí 9 más 3. Y, lógicamente, esa suma es 12. ¿Cuánto extrajo en la primera vez? 12. Esa vendría a ser la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? 8. 8.